¿Qué has preparado para hoy? Pues mira, estoy siguiendo, supongo que tú también, el torneo magistral de Noruega con la participación de Kalsen, otro jugador de élite noruego no tan conocido como Hammer y jugadores de élite ya mucho más conocidos como Anand, Topalov, Nakamura, Kariakin que me lo estaba dejando pero va líder en este momento y bueno, está resultando un torneo muy interesante por la, en teoría, el favoritismo de Kalsen pero una forma buenísima de Kariakin que en estos momentos va líder Te sube la dimensión a Rajagor que va fantásticamente, ¿no? Puro hombre lleva una racha terrible, ¿no? que viene arrastrando de dos o tres torneos una racha terrible cuando tu cabeza no está para jugar no hay manera de salir de ahí Sí, a un nivel tan alto es importante estar concentrado Te castigan, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ayer tuve una partida con Anand, con Blanca, Zaljagov Sí, sí, muy mal, ¿no? Bueno, entonces, sí, quería comentar la partida precisamente importante para el desenlace del torneo Kariakin-Kalsen, porque son los dos que están en mejor forma Si no me equivoco, esta partida es la quinta ronda Sí Y Kalsen tiene 4 de 4 Sí Y Kalsen 4 tablas 4 de 4, pero tablas Sí, 4 tablas 4 tablas 4 tablas Curioso, ¿no? O sea, le lleva a dos puntos de ventaja En el momento de la partida de acción Y Blanca Y Blanca Y Blanca Parece algún momento para sellar el torneo, ¿no? Claro, claro Si ganas desde luego se acabó el torneo Y si haces tablas casi que tan bien, porque es tu máximo Eliminas a tu rival, eliminas a tu rival, sí O sea, que Kalsen, que lleva negras, tiene una obligación imperiosa de ganar, ¿no? Bueno Entonces, vamos a por la partida Kaliakin es un jugador casi fijo de 4, ¿no? Sí Y un repertorio bastante agresivo No Y muy bien estudiado Sí, a eso me refería Normalmente, en la élite, para ser agresivo tienes que haber estudiado mucho Sí No puedes estar agresivo Si no se queda en una intención lo de ser agresivo y sales volando, ¿no? Pero en el caso de Kaliakin no es así 5 Caballo F3 Vemos que Kalsen, aunque tiene un repertorio amplio, suele... En las aperturas suele buscar posiciones jugables, ¿no? Sí No aspira a grandes... Él no tiene el repertorio tan estudiado, pero es capaz de jugar cualquier tipo de posición Tiene una fuerza en el medio juego terrorífica, ¿no? F5 Y A6 F6 Normal, ¿no? O sea... Una espanola de toda la vida F4 Caballo F6 Caballo F6 Ahora está muy de moda D3 Todo el mundo hace D3 aquí Pero Kaliakin se mantiene fiel a enroque corto Digamos que D3 evita variantes como Caballo por E4 Pero Kaliakin no las teme Sí Y Kalsen tampoco las busca Te voy a decir una cosa Kaliakin no es que no las teme Sino que en una partida con Kalsen sabe que Kalsen no va a hacer Caballo por E4 Es una jugada que no puede estar en su repertorio No, la ha jugado alguna vez, pero... Pero es toda teoría y... No puede estar en el repertorio virtual de... Y menos contra Kaliakin Claro Y... Tiene una tendencia a ser demasiado forzada No va con el estilo de Kalsen, ¿no? No En algunas líneas, ¿no? Entonces enroque y Kalsen no creo que pensara mucho No, no, no F5 la clásica, ¿no? Y aquí... Bueno, pues... Nos espera en Española normal Las valientes estacionadas Sí, la valiente cerrada, ¿no? Sí Comparativamente con Kali por E4 Que la llamamos abierta Y Torre U, ¿no? Es la clásica, ¿no? El racón que atiende su peón Y se permite el tener en el aire D4 Claro El tener en el aire Si haces D3 ya podrás hacer D4 por ningún tiempo Pero haciendo esto pues... Si haces D4 luego gratis Pues eso es un tiempo de más Sí Te permitirá aspirar a más iniciativa que hacer D3, ¿no? Sí Bueno, de paso ahí la amenaza al F4C6 que hay por el 5 Hay que ir con un poco de cuidado con blancas No vaya a ser que el negro se te enroque Y tú decidas comerte un peor O sea, hacer D4 Por ejemplo, ¿no? Ah, ah, después, ¿no? Es que enroque es mala por al F4C6 Sí, pero quiere decir... Estamos hablando de que si nos encontramos Que si alguien juega en roque D4 puede ser efectivo Ah, vale La típica dejada de pieza, ¿no? Eso me refería, sí Claro Sí, sí De variantes se había cubierto, ¿no? No Simplemente era eso, ¿no? Que a veces una jugada puede parecer atractiva, sí Enroque no es muy buena porque hay al F4C6 Y realmente ya tenemos defendido el centro Claro, tenemos defendido el centro Entonces, digamos que después de T1 El negro tiene que dar una decisión sobre el peón D5 Claro, una de las virtudes de haber intercalado a 6 al F4 es que cuando la alfa molesta... B5, H plus B3 Vale, y aquí hay dos, D6 o enroque, ¿no? Enroque suele ser para jugar D5 a la siguiente gambito Marshall Bastante jugado en la élite, pero... ¿Qué te iba a decir? ¿Calcín ha jugado alguna vez el gambito Marshall? Creo que no, ¿eh? El gambito Marshall es un gambito para jugadores que lo han estudiado hasta la muerte Aunque no sean jugadores de estilo agresivo como el ECO, ¿no? Son jugadores más bien tranquilos, pero que si tienen una variante forzada que les gusta, entran Y... se produce la contradicción de que a pesar de ser un gambito y en teoría muy agresivo Es una línea para hacer tablas Sí, sí Se ha convertido en eso Sí, por eso el ECO juega la jugada contento, ¿no? C3, bueno, normal Gran cantidad de teoría que acumula, ¿no? Roque Y H3 Está claro, si quieres jugar D4 no vas a hacer D4 sin hacer H3, ¿no, Mark? Alfil G4 es... Claro Es un molestado, ¿no? Bueno, por supuesto que hay mucha teoría también, ¿eh? De D4 alfil G4... Sí, sí Existen muchísimas... Pero realmente la gente ahora acostumbra a hacer D3 H3, que es decir... Sí Porque... De repente empieza a molestarles el tener que cerrar el centro ya... Directamente casi... Sí, sí, sí Bueno, aquí hay dos variantes D5 Caballo A5 O alfil E3 Porque el peón D4 no está tocado realmente porque hay alfil E5 No sé si conoces este... Sí, pero... Pero me parece que... Cuando te quedas clavado así, ya el negro... Sí, el negro está bien, de varias maneras, ¿eh? Sí Por ejemplo, hay una que... D5 No me quiero extender mucho en la teoría, pero... D5 D5 D6 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 D7 D7 y muchas veces llega el caballo a B6 donde dices, pero que hace en B6 otras veces, acabar en B7 y dices, pues en B7 no juega nada cero en variantes cerradas tipo D5 y dices, es que ese caballo de hecho no tiene circuito de salida por B7, D8 tampoco sale fijaos que no tiene ni F7 ni E6 bueno, hay que habilitar B7 muchas veces pero es lento y en un conflicto de salida que se me puse C4, D6, D7, F8 no te dedicas a engría de tiempos entonces yo creo que la base de la valiente bridge es esa, realmente es decir es que yo quiero buscar una salida ya o sea, mi caballo de B8 tiene que ir a E7 porque tiene C5, tiene F6, tiene F8 o sea, los caballos son piezas de lento recorrido o sea, de recorrido lento, pero son muy efectivas a llegar a las buenas situaciones entonces caballo de B8 este tipo de maniobras parecen más propias del medio de juego, de reivindicar una pieza y estamos en plena apertura, pero la lentitud del blanco lo justifica y como dices tú, en D7 está muy bien y como dices tú, en D7 está muy bien